anuncio anuncio gente por epic game esta semana la semana del del 3 al 9 no sé que ya termina esta cosita de acá epic game regala nada más ni nada menos que dying alive a chance edición tienen que ir por este juego al toque un juego genial de no sé gráficos play 4 una bola así y es uno de los juegos de zombies más fulentísimos que hay así que tienen que ir y comprarlo gratis 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 es un tipo de juego de zombie donde puedes hacer parkour que vais saltando por la por las paredes por las casas y todo para escapar de los zombies podéis jugar en modo online con amigos y cosas así así aprovechen esta semana que está gratis y descarguen lo así que ese es el aviso de hoy gente aprovechen mirame encima hay una versión especial la versión de chance edition que es como en la deluxe edition que tiene un montón de cuestiones extra y todo gratis todo gratis así que hay bien que ya lo compré es gratis y aquí lo tengo en mi biblioteca en mi mano así que vamos a instalarlo alto que mi mano en el f f porque es hermano a ver el f está bien el f el f el f no pudiera ser en el e bueno ahí lo dejaré instalando gente a ver mi cosa de epigame a ver juegos y epigame aquí está si debida ley ese otro juego ya aquí no va epigame aquí lo metemos y instalar así que eso es todo mi gente sigan el canal suscríbanse y para más contenido así y eso sea todo adiós